Nosotros empezamos súper hardcore desde, vamos a poner que empezamos en mayo, ya en agosto, yo estaba haciendo culo a boca, que eso no se ve tanto, y era principio, era como a los cuatro meses, ya yo estaba... Culo a boca, tú sabes que te voy a decir algo, Ginny, tiene Instagram porque antes de grabar, ella me decía, ay yo no sé, y ya ella decía, te voy a decir algo, mira, culo a boca, ya yo estaba haciendo videos, culo a boca, gente me deja saber si hacemos un bache, eso está súper interesante, Mira, déjame contarte, oye, culo a boca, explícale a la gente que es culo a boca, por si acaso alguien no sabe Eso es cuando estás haciendo sexo anal, y así mismito, como sale del culo, te lo metes en la boca Ok, eso es una bellaquera cabrona Eso es cabrón, y lo hemos seguido haciendo, y es brutal, y a la gente le encanta